¡Saiva! Saiva, es mejor que no entres. No quiero que vea lo que está pasando. ¿Qué haces tú, mi vecina? ¡Por Dios, Juan Andrés, déjame! ¡Saiva! ¡Saiva! ¿Qué te pasa, Saiva? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Saiva, por favor, necesito que estés tranquila ahora más que nunca. Yo no hice absolutamente nada. Llegué y estaba así. Saiva. Sivita, entonces tenemos que llamar a una ambulancia. Tú no ves que te ha ido, Saiva, aguanta. Por favor, tú tienes que ser fuerte, amigo, ¿sí? Tú tienes que ser fuerte, resiste, por favor, ¿sí? No. No hay nada que hacer, Saiva está muerto. No, no. No, a ver. Él no. Saiva, no. ¿Por qué? Amigo. Amigo, amigo. Tú no te puedes morir. Yo te lo ruego, despiértate, amo. Anda, chavita, tú eres mi amor. Tú no puedes ir, tú eres mi amigo del alma. Tú eres mi amor. No, Saiva, creo que lo mejor que no toco y la policía tiene que ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Dios, ya, despiértate. Despiértate, chavo, despiértate. Eva. Eva, tú estás encimando que yo... Eva. Eva, por Dios, esto es descabellado. ¿Cómo se te ocurre que yo podía haber matado a Sebastián? ¿Por qué? Porque eso lo sabes solamente tú. Porque resulta que el día que yo me casé con Valentín, yo te vi. Te vi clarito bajando por la escalera y me pareció más sospechoso. Porque yo me pregunté que qué hacías tú donde no tenías que estar. ¿Qué estaba buscando ahí? Dime. Y luego salió Lucreti a gritar y se desmayó. Y después pasó lo que tú sabes perfectamente que pasó. Porque lo sabes mejor que yo, ¿verdad? Pero si es verdad, yo subía, estaba hablando con Valentín. Pero yo no lo maté, señor. Yo no soy un asesino. Pues no me convence. No, me convence. No me convence. Porque resulta que yo llego a mi oficina. Donde tampoco me lo que estás. Y me encuentro con mi lora, amigo. Y mi abuela, amigo, está muerto. Y a ti, a ti te encuentro con la mano llena de sangre. ¿Qué quieres que piense? Sígueme, ¿qué quieres que piense? No tengo para nada que pensar porque he de que llegaste a mi vida. Todo tiene una tragedia. Oye, no, 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 no. No tendría que haberla tocado. No sé, fue un error. Pero es que me asusté mucho cuando, cuando, cuando le hablaba y ella me contestaba. Entonces fui a ver si estaba bien y ahí lo toqué y fue como me llené la mano de sangre y salió a... Pero fíjate, por Dios, fíjate, la sangre ni siquiera está fresca. Seguramente lo mataron, no sé, ayer. Y es más, pienso que quizá ni siquiera lo mataron aquí. Demasián. Dios mío, ¿por qué toda esta pesadilla? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Y si te tenemos que llamar a la policía. No me toques que yo no confío en ti. No te mías tan que... No te mías tan que... Está bien. No te mías tan que... No me digas, soy... Que te vas a arrepentir, señor. Que te vas a dar cuenta que yo soy inocente. Que te vas a arrepentir de haber confiado más en un extraño como Valentín Carán. Porque en mí, yo no temo nada, señor. Porque yo no maté a Sebastián. Y eso se va a demostrar. Te lo juro. Te lo juro. Hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper. Hay amores que nada nos puede atrapar y debes dejarlos volar. Hoy te llevo en libertad.